En punto de las 12 y donde estamos invitándote a que nos acompañes en el 682-3450-619-688-2000 es nuestro teléfono, 619-688-2000. Y fíjate que no olvides que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Hoy es viernes, hoy es viernes de divertirnos, de tomar temas que sean más, ¿qué será? Más divertidos de responder tus preguntas, por supuesto, que siempre es nuestra primera intención que tenemos. Y bueno, ya te darás cuenta que todavía seguimos acomodándonos aquí porque, bueno, ya lo sabes que también nos puedes ver a través de Periscope, a través de Facebook Live y en unos minutos vamos a conectar también mi Instagram. Oye, ¿alguna vez has hecho un trío? ¿Tienes curiosidad de hacer un trío? No sabes cómo sobrevivir a un trío sexual. Mira, hay mucha gente que escucha aquí en el pasillo y ya escuché hasta acá el quejido, ¿no? La verdad es que sí, un trío sexual es la fantasía que todas las personas tienen. Yo no estoy diciendo que se atrevan y que lo lleguen a hacer, solo estoy diciendo que la mayoría de las personas fantasean con un trío sexual. Hoy te vamos a decir las reglas para hacer, para sobrevivir a un trío sexual. Pero antes, deja que te diga, al día de ayer estuvimos en nuestra plática de renovar tu autoestima y también incrementar tu erotismo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que fueron. Fue una plática muy amena, una plática entre mujeres. Yo siempre he dicho que dos mujeres en un metro cuadrado ya es peligro. Imagínate que el día de ayer eran como más de 70 mujeres, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué te puedo decir con los comentarios y la gritadera que se traían entre ellas? ¿Verdad? Por supuesto, nada que ver con que yo haya dicho algunas verdades por ahí, ¿verdad? Pero bueno, este evento estuvo bastante interesante, muy, muy divertido. Y, ¿sabes? Quiero decirte e invitarte, porque vamos a tener otro el próximo 20 de julio. Próximo 20 de julio vamos a dar una charla. En este sentido, no vamos a hablar de placer erótico, vamos a hablar de placer emocional. Y la charla es, ¿me quedo o me voy? No sabes qué hacer con tu relación de pareja, no sabes si terminarla, no sabes si quedarte o irte, pues entonces acude con nosotros para que podamos orientarte un poco. Me quedo o me voy próximo 20 de julio en Business Café. ¿Sabes dónde está Plaza Bonita? Bueno, en el segundo nivel de Plaza Bonita de Tijuana, no Plaza Bonita de San Diego. Ya sé, yo también quiero ir a San Diego, pero no hemos encontrado el lugar. Ustedes díganme en dónde y yo voy a charlar con ustedes. Por supuesto que siempre puedes recibir más información, ya sea a través del teléfono de nuestro consultorio 681-1993 o de nuestro WhatsApp 664-123-6969. Es viernes y todos los viernes toca que te demos... ¿Qué tocan los viernes? Los viernes. Los viernes tocan la posición de la semana. La posición de la semana tiene como un hombrecillo medio rarillo. Se llama la rana anado. Así se llama. Nombre y si quieres ver la foto, pues ¿qué te diré? Ve a nuestra página de Íntimamente con Roberta y esta foto te va a mostrar cómo puede ser que tú hagas como si fueras una rana mientras alguien está en ti. Para que esto suceda, la mujer da la espalda al hombre, algo así como si estuviera en posición de perrito, pero ahora se apoyará en sus codos, con las manos cruzadas tras el cuello, por supuesto, elevando el trasero mientras sus senos tocan esas sábanas de satín color rojo que todas tienen también en sus fantasías. Su espalda estará naturalmente arqueada, sus piernas abiertas y dobladas. Así, el hombre se arrodilla entre los muslos, guiando su pene dentro de la vagina y sujetando fuertemente las manos de su pareja, que recuerda, están en su nuca. Bueno, ella cruzará sus piernas detrás de la del hombre, lo que va a darle precisamente al pene una sensación apretada y muy, muy placentera. Entre las ventajas es que la penetración es profunda. Recomendamos que, bueno, si no hay suficiente lubricación, pues los fuertes frotamientos del pene pueden irritar el glande y podría quemar. Entonces, asegúrense de que la mujer sostiene este grado de excitación y que la lubricación no deja de existir. Como sería lógico, ¿no? O sea, toda ranita quiere su agüita, ¿o no? O como. Algo así por el estilo. Bueno, si no lo entiendes, haz de cuenta que la mujer está, pues, en cuatro puntos, con las rodillas, con los codos, ¿no? Está básicamente tendida sobre la cama, con el trasero bien levantado, las manos detrás de la nuca y el hombre hace algo así como si fuera posición de toro mecánico y el que ella cierra en las piernas, pues, le va a dar más presión al hombre. Te invitamos, te invitamos a nuestra página de Íntimamente con Roberta a que puedas ver la imagen, pero por supuesto que también te invitamos a que la practiques. Después de esta pausa, platicaremos acerca de reglas para un trío sexual. Ya volvemos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? La idea es que hay que ver los comentarios porque a mí se me pasa la onda. Ah, sí. La otra está comentando yo, es un chino de cosas. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí hace mucho calor. El día de hoy tenemos una invitada aquí en Cabina, que su nombre es Naomi Cataño. Por ahí estoy segura que alguien la puede reconocer. Mi mamá, seguro que ando por ahí. Sí, vamos a platicar más acerca de los tríos ahorita que estemos de regreso. A ver, mientras vamos a seguirnos acomodando, ¿ok? Sí, sí. ¿Me pasas el selfie? Sí, sí. Vamos viendo cómo lo detenemos. ¡Ay! Hola, ¿quién anda por ahí en Facebook? ¿Quién nos acompaña en Facebook? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Eh? ¿Quién nos acompaña en Facebook? Hace mucha la calor. La calor está re fuerte aquí. ¿Cómo está la calor por donde ustedes viven? ¿De dónde nos están viendo? ¿La calor está fuerte allá también en tu oficina? ¿Cómo está la calor con ustedes nueve? Miren, les presumo mi grano que me salió. Ahí hay un grano. ¿Ven que le hiciera como rama, dijiste? Sí, mira. Está como compleja. Pero es que aparte, lo que no dije es que pues el hombre tendría que estar chiquito porque como para que te alcancen las piernas todavía para atrás... No, pues todavía no. Está complicado, ¿no? Ya vale. Marco. ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? Es que ustedes no saben, pero miren, vean. El señor Walter está bien trompudo. ¿Ven? ¿Ven? Él hace... Él puede hacer muchas cosas. Esto... A ver, vamos a ver. Vamos a voltear. Señores de Facebook, no se estresen porque los estamos moviendo mucho. Solo es que... Pues... ¡Olvidan el perifero! ¡Que me importa la vida! Muy buenas tardes acá en Periscope. Mándenos sus comentarios, sus preguntas. En este momento vamos a empezar a hablar de las reglas de cómo tener un trío. ¿Una liga de cabello? Quisiera. ¿Qué verdad? Sí. Me llaman el cabello. Nos puede funcionar. Ah, sí. Ah, sí. A ver. ¿Así? Y mete el tripé. Aquí ya estamos arreglando. Ustedes saben, problemas de tecnología. Cuando uno deja el tripé olvidado en el carro. Pero nada que no se pueda solucionar. Con una mente creativa mexicana, ¿verdad? Entonces, a ver, platiquenme, han tenido un trío. ¿Qué reglas creen que son importantes cuando se tiene un trío? ¿Cómo hacer para que un trío sexual funcione? A ver, habría que preguntar si funcionan los tríos sexuales. Tenemos nuestro teléfono en cabina, 682-3450, 619-688-2000. También tenemos nuestro WhatsApp. En el Valle de San Francisco, Los Ángeles, estamos a 103 grados Fahrenheit. Me voy a ver súper naca, pero eso es mucho calor. Con trabajo, ¿sabes qué? O sea, me cuesta mucho trabajo entender ese tipo de mediciones. Pero muchas gracias por responderme, Marco A. González. Aquí, ¿sabes cuál es la situación también aquí? Que aparte del calor afuera, es como de córrele, llégale, súbele, bájale. Y eso hace más complicada la situación. Entonces, ¿no? ¿No se queda? Nadie respira. Vamos a ver qué nos escriben. Ya sobrevivimos, ya podemos entrar. Ay, es que no traje el otro teléfono. Ya estamos aquí de regreso. Oye, ya estamos en Facebook Live. Creo que ya pudimos, ya se la pudimos parar al iPhone. Oye, es que hasta a veces hasta los teléfonos se ponen en dificultad eréctil. Pero bueno, como buena sexóloga ya lo pudimos resolver. Aunque, fíjate que, oye, hablando en serio, es que ahora lo resolvemos con una liga de cabello. Pero ya sabías que una liga de cabello puede ser una muy buena solución para que tarden más en perder la elección los hombres. La puedes tener por ahí, una liga de cabello todo el mundo tenemos. Entonces, eso también puedes utilizar. Oye, ¿te atreverías a pedirle un trío a tu pareja? A ver, ya quedamos en la idea de que es una fantasía común, ¿no? Es común. A ver, primero tendríamos que decir que el hecho de que sea una fantasía no significa que se vaya a hacer realidad. O sea, muchas veces pensamos y deseamos algo que no necesariamente llevamos a la práctica. Pero el tema aquí es, suponiendo que ya es algo que te llama la atención, que te gusta, que fantaseas, ¿te atreverías a decirle a tu pareja, sabes qué? Ay, se me antoja. Es más, ponle que no le vas a poner nombre. O sea, no estamos hablando de que se te antoja el vecino o se te antoja el compañero de la oficina. Sino simplemente se me antoja estar con dos hombres. O mejor, si es que no, es peor aún, con dos mujeres. Y lo puedo decir porque dos mujeres probablemente pueda ser más complicado en el hecho de que... Híjole, no sé. ¿Quiénes serán más territoriales? A ver, vamos a preguntar eso. ¿A quién crees que le cuesta más trabajo aceptar un trío? ¿A los hombres o a las mujeres? Yo digo que es más difícil... Buena pregunta. Aquí Naomi nos dice que le costaría más trabajo a las mujeres. Bueno, es que las mujeres somos más celosas. Pero no sé, también me imagino que a los hombres no creo que les guste. Ya sabes, porque son territoriales, entonces no creo que les guste que otro hombre esté, pues, recetándose a su mujer, ¿verdad? ¿Y qué tal, no? Pero es que qué tal que aquel hombre está más reportado. Ya sabes, ¿a quién crees que le cuesta más trabajo la idea de que se haga un trío? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué opinión tienes? Llámanos al 682-3450-619-688-2000. Repito, 682-3450-619-688-2000. Dinos, ¿a quién crees que le cuesta más trabajo la idea de aceptar un trío sexual? Y bueno, aquí nos mandan un comentario que dice, Roberta, cuentas muy cachón de la posición del día que ya me quiero salir de trabajo para ir a la casa a practicarla. Pues, la hora de la comida, ¿para qué crees que se hizo la hora de la comida? Y en ese momento, yo te aseguro que si tienes ese tipo de comida, no vas a querer otro tipo de comida. Entonces, a ver, por acá también nos dicen en Facebook, no, perdón, en WhatsApp, que le cuesta más trabajo a los hombres. ¿De verdad será que los hombres o a las mujeres? ¿Qué nos dicen por Facebook? ¿Qué nos dicen por Periscope? ¿A quién le cuesta más trabajo aceptar un trío? Reglas básicas. ¿Hay alguna regla para tener tríos y sobrevivir? También tenemos la pregunta de si te atreverías a pedirle un trío a tu pareja. Fíjate que una mujer en Facebook dijo, si se volvió aburrido, mejor cambia de pareja o sean creativos. Un hombre nos dijo que no, en el momento que entra una tercera persona en una relación ya valió, pues, progenitoras. Desde ese momento se acaba todo. Hay parejas que por esa tontería pierden matrimonios de años. Mejor si quieren a alguien más que sea fuera de casa y fuera de mi cama. Otro hombre dijo, te dejo. O sea, ven, es a los hombres pareciera a los que les cuesta más trabajo aceptar la idea de un trío. Pero, a ver, no se trata de que quieras a alguien más. Solamente quieres más, ¿no? Por acá nos dicen, creo que a las mujeres nos cuesta más trabajo. A ver, es que no confundamos. El que yo decida o el que a mí se me antoje tener un trío, no significa que ya no quiero estar contigo. No, no significa que quiero estar contigo y a alguien más. O sea, es como, no significa que ya no quiera nieve. Al contrario, es que quiero nieve y galletas, ¿no? Algo así es el estilo. No, bueno. Bueno, entonces, ¿tú te atreverías a pedirle a tu pareja que quieres tener un trío? ¿Cómo lo harías mientras me lo dices? Tenemos un par de boletos porque el show de Chuponcito, después de haber sido cancelado, ahora sí llega a Tijuana este 7 de julio en el foro. ¿Quieres ganar boletos? Pues bueno, recuerda, nuestro teléfono en cabina que es el 682-3450-619-688-2000. Te platico un poco que según un estudio publicado en la revista Anales de la... Pues sí, quién sabe, la verdad es que está medio extraño el nombre de la revista. Pero fíjate que dicen que las mujeres encuentran más excitante la posibilidad de acostarse ellas con dos hombres. Curiosamente, tal y como lo explicaban los hombres, la combinación de mujer, hombre y hombre se lleva la palma, especialmente cuando ellas se encuentran en la fase más fértil de su periodo menstrual. Claro, hace sentido, ¿no? O sea, es que cuando uno anda por los días alrededor de la menstruación, ¡ay, cabrón! Y es que a uno se le antoja, se le antoja. Y es que se te antojan tantas cosas que, bueno, para no decirte qué cosas se nos antojan, mejor voy a responder una llamada que estamos recibiendo, 682-3450. ¿Quién está en la línea telefónica? ¿Quién sabe? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Fernando. ¿Qué opinas? ¿A quién le cuesta más trabajo aceptar los tríos? ¿A los hombres o a las mujeres? Ah, bien sencillo, bien sencillo. Depende del trío. Si un hombre tiene la fantasía de estar con dos mujeres, le costaría muchísimo trabajo estar con dos hombres y cinco mujeres. Si hay, pues es mucho más difícil. Ok, entonces tú... La mujer posiblemente sea un poquito más fácil de aceptar. Ahora, 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 ahora. Pepe, 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 a nosotros no nos gusta que nos digan fáciles, ¿eh? No, 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 es de aceptar, ¿eh? Ah, ok, ok, ya ya suena diferente. Sin embargo, socialmente la mujer, invariablemente, ahorita hay más apertura, pero normalmente la mujer va a decir, no, yo no haría eso, yo solamente con mi pareja. Pero si tuvieran la oportunidad que nadie se hiciera, nadie se interrumpiera, no pasara nada, la mujer sería más agresiva y más apta a probar con un trío. Nada más que lo tendría que hacer con todas las garantías que nadie se interrumpiera, es más discreta en eso. Si el hombre es un poco más abierto, es que yo creo, digo, si somos así netamente sinceros, es que si hubiera la posibilidad de hacer cosas donde nadie se enterara, híjole, no, no, no. Yo creo que no haríamos nada más un trío, haríamos un chorro de cosas en la vida, ¿no? De acuerdo. Es más, me gusta para temas. Las visiones tienen un poquito, tienen un poquito, tienes uno raro y complicado de las visiones, pero el de tener un poquito que no se abra tanto, porque hay gente que sí lo puede asentar filosóficamente y hacerlo bien, pero hay otras personas que le abriría una serie de puertas que no conocía y luego se destapan, entonces, trastoso con tenerse con pinguitas, ¿no? Fíjate que en eso... Pero es lo que es más abierta, ¿eh? Pero sin que nadie se entere. Fíjate que en eso sí coincido contigo, Fernando, en el sentido de que, híjole, es que si no nos diéramos o si nadie se diera cuenta de lo que pasa en la vida, pues sí, sí haríamos muchísimas más cosas de la que hacemos y por eso, fíjate que es más... Ariel que nos está escuchando en el consultorio, le pido que vamos a tratar este tema. Yo quiero ponerlo tal cual. Si la gente no se diera cuenta de lo que haces, qué cosas harías, vamos a estar platicando de él más adelante, pero me gusta tu respuesta. Hay un punto importante que me gustaría comentar. A ver, venga. No hay mucho de que el hombre es infiel por naturaleza y la mujer no. Lo curioso, lo curioso es que si el hombre es infiel por naturaleza, pues le vamos a dar un porcierto. Sí, van y las pervierten. Van y las pervierten. ¿Dónde está la pitería de la otra parte? Ah, verdad. Sí, pues sí es cierto. ¿Con quién lo andan haciendo, no? Pero bueno, es que uno que es débil y frágil y ustedes que nos engañan, nos convencen. Ustedes bien que saben qué decirnos para que uno diga que sí. La verdad. Sí. Exacto. Bueno, pues es que si no, no se ve mal, pues. Y abro la puerta, sigan. Eso es cierto, eso es cierto. Fernando, muchas gracias por habernos hablado. Pero a ver, antes de que nos cuelgues, dinos. ¿Has participado en algún trío? No, hubiera sido interesante si hubiera, se le hubiera prestado, pero de dos mujeres, una hombre, ya dos hombres, una mujer, para mí, la persona, temática, complicado. Pero hay algunos que sí. Sí. O muchos, pero sí, hay gente que sí. Oye, y pero, ¿no se lo pedirías a tu pareja? En alguna ocasión a una, a mi esposa le comenté que una de mis fantasías tenía esa, así como fantasía. Ah, hombre, pero los ojos de tal manera que dije, no, lo bueno, pero otra, va a ser una idea. Ajá. Es una diferencia. O sea, nada más me dio, se me antoja. Así estaba trabriéndose la mente, pero, pero los ojos de ese tamaño, que callas. Así es. Muchas gracias, Fernando, por habernos hablado. No me suena conocida tu voz, entonces, bueno, bienvenido y gracias por platicarnos. No, cómo tú, escúchanos todos los días en punto de las 12, aquí estamos. Sí, muy interesante tu programa, claro que sí. Gracias, gracias. Hasta luego. Y bueno, a ver, aquí nos dicen, es que depende. Sí, bueno, ya la verdad es que los seres humanos somos tan convenenciados que, bueno, cuando nos conviene, ¿verdad? Pero a ver, ¿a quién le costará más trabajo aceptar un trío? ¿A los hombres o a las mujeres? Volvemos. ¿Es Instagram? Gracias, es Instagram. Sí, si quieres, Instagram, sí, si quieres cortarlo para que no te compliques con la vida. No se guardan. Ah, allá está la conexión de red para que no estés gastando datos. ¿Qué creen? Que se nos cayó el Facebook, se nos cayó el Facebook, el Facebook. A ver, ustedes que están en Periscope, díganos, díganos, ¿a quién le costaría más trabajo aceptar un trío? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Ustedes qué creen? Sí, la verdad es que lo que dice Fernando hace sentido, ¿verdad? ¿A quién le costaría más trabajo aceptar un trío? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Corce, abrace. Aquí hay que saber de todo. También del salón. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Aquí hay que saber de todo. Se me quedó la bolsa de maquillaje. ¿Ya vieron mi supergrano? Merjava. Porce, ah, no sé. ¿De dónde eres? Ah, espérate, lo puedo poner acá. ¿Lo puedo poner aquí? ¿La rendición? ¿Cómo sobrevivir un trío sexual? Y Juaná para Pampas, Califórmicas. La información de tráfico al momento de interés. San Isidro, veinticinco puertas están abiertas. Cincuenta y cinco autos del lado izquierdo. Doscientos sesenta finales de la Sentry. Doscientos cincuenta cruces peatonal. Otarios en puertas abiertas y en autos en carriles regulares. Doscientos ochenta peri-lane. Veinte de la Sentry. Mínima la espera en el cruce peatonal. Ya estamos, ya mero vamos de regreso. Acuérdense que estamos aquí al aire en Íntimamente con Roberta. Ya vamos a regresar. Y bueno, la pregunta y el tema del día de hoy es... ¿Triosexuales? ¿A quién le cuesta más trabajo aceptar un trío sexual? ¿Y cómo sobrevivir a ello? Esa es la pregunta. Tenemos abierto nuestro WhatsApp para que nos puedan escribir. Es el seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve. Ese es nuestro WhatsApp. Seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve. Y queremos saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, hoy se me quedaron muchas cosas de mi mochila y no tenemos batería para nuestro teléfono, pero ya estamos aquí conectados. Vamos, Walter, podemos entrar al aire. ¿Ya? No es cierto, ¿por qué no voltea? Es que se le olvidó que me meto al aire. Ya estamos acá platicando acerca de los tríos sexuales. Entonces tenemos varias preguntas al aire. Una de ellas es, ¿a quién le cuesta más trabajo aceptar tener un trío a los hombres o a las mujeres? Es cómo sobrevivir y si le preguntarías a tu pareja y le pedirías un trío sexual. Tantas preguntas. Y es que efectivamente el hecho de un trío sexual, de atreverse a tener un trío sexual, va acompañado de tantísimas preguntas que justo lo más importante es que haya respuesta de esto antes de animarse a hacerlo. Decíamos que las mujeres están más de acuerdo a hacer un trío cuando están alrededor de su periodo fértil. O sea, hombres, fíjense nada más, les estoy dando un tip, ¿eh? O sea, si tú la quieres convencer, pues que sean sus días fértiles. Es más probable que acceda a ese tipo de situaciones. Les recuerda que es parte de la biología humana porque preciso es que pues cuando estamos fértiles estamos más cachonas para favorecer que nos embaracen, lo cual a veces para muchos no es muy divertido, ¿no? Pero fíjate que hablando de las fantasías sexuales femeninas, pues sabemos que están en gran medida determinadas por el deseo de promover esta competitividad entre los varones cuando la idea es conseguir en el menor tiempo posible los mejores genes. Esto ha sido tema de cientos y cientos de telenovelas. Los dos hombres compitiendo por las mujeres. Ya sabes, ¿no? Entonces casi siempre está el guapo y pues el más guapo porque es novela. En la vida real no es así, ¿no? En la vida real está el guapo y el feo, o bueno, el rico y el pobre. Sí, casi siempre también en las novelas es así como que el que no tiene casi nada, pero ya sabes, es el amor imposible y tú piensas que vas a vivir con pan y agua o a veces con sal y agua, no creo que con tortillas, aunque ya con lo que está aumentando todo en la vida, pero bueno. Y luego este, el joven, ¿no? Y el más grande, o sea, es una historia... Uy, no me voy a quedar a conclusión de que ya tengo mi propia historia de telenovela. Pero, pero sí es cierto, ¿eh? Es este tipo de situaciones donde están compitiendo los dos y a ver, la verdad, la verdad, la verdadera, yo creo que sí todas hemos querido tener esa historia donde entonces están los dos hombres, ya sabes, y los dos hombres se llenan de detalles y de cosas y tú estás no pudiendo decidir por alguno de los dos. Y bueno, esto no nada más es desde lo romántico, Carlos. Por supuesto que está chido, ¿no? La idea de que veas tú como dos hombres, ya sabes, compitiendo por ti, claro que eso también puede ser interesante. Entonces, déjame leer este WhatsApp que nos dicen. ¿Soy anónimo? Bueno, mejor soy Leónidas. ¡Oh, pues el señor tiene problemas de decisión! Dice, mi chica no acepta mujer y tenemos fantasía de trío hombre-mujer-hombre. ¿Algún swinger en tu público? Higiene y discreción al ritmo de la canción de tu intro. No sé por qué, pero suena tan erótica como el soundtrack de una película porno. Saludos. Sí, sabes que precisamente por esos tintes cachondones es que me gustó, aunque la realidad es que la letra es un poco más desgarradora, ¿no? En el sentido de la relación. Este, pues, ¿cómo te platico? Yo estoy segura de que debe de haber algún swinger en nuestra audiencia, pero, bueno, nadie que hasta hoy se haya declarado como tal. Fíjate que es un tema interesante lo que tú planteas, ¿no? Ok, ya llegamos al acuerdo, ya sabemos que lo queremos hacer donde encontramos a alguien. Quiero decirte que algo padre de los swingers es que son una comunidad muy bien organizada, ¿no? Entonces, en Tijuana hay espacios, hay lugares donde hacen fiestas y es, pues, son selectos, ¿no? Precisamente por eso es que no es como que se anuncia, ¿no? Tú no vas por la vida y encuentras un anuncio que diga, este, antro swinger, ¿no? Pero entre ellos, que son selectivos, que saben a quiénes personas pertenecen a la comunidad. Yo te sugiero, empieza a buscar por internet. En Facebook he visto varios grupos que, como tal, son sugerentes, ¿no? Casi siempre incluyen fotografías muy explícitas de lo que te vas a encontrar. Pero, este, sí, sé de fiestas que hay en la ciudad. No tengo contacto que pueda darte de alguna persona. Solo sé que sí hay comunidades organizadas dentro de la ciudad, ¿no? Y, pues, ya que estamos en el tema, una vez que ya vayas a este grupo, si encuentras algún swinger que quiera venir a platicar con nosotros, pues, yo fascino nada de la vida. Porque, en verdad, es que es un estilo de vida, ¿no? Nada más es un... No es nada más una situación como de diversión o de ir para allá, ¿no? Es como, en verdad, es un estilo de vida que implica muchas cosas dentro de tu relación de pareja. Y, entonces, eso sería bastante interesante. Fíjate, me escriben aquí, yo quiero unirme a un club swinger. A ver, nos lo escribe Israel. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Que no tengo los datos. Pero, a ver, vamos abriendo la convocatoria. Es que si alguien que nos está escuchando pertenece a un club swinger y nos puede orientar de dónde es que estas personas pudieran ir. Pero, sobre todo, lo que les digo es en serio, ¿eh? Sería padrísimo que viniera una persona, una pareja swinger, a platicarnos acerca de ello. Porque muchas personas no entienden este estilo de vida. Y qué mejor que alguien de que realmente lo viva. A ver, quiero hacer una aclaración. Una cosa es el estilo de vida swinger y otra cosa es tener un trío. Lo que hablamos, lo que estamos platicando el día de hoy es un trío sexual. Es una práctica donde se incluye a otra persona que no forma parte de tu relación de pareja, pero que ha sido elegida por los dos y por acuerdo de los dos para práctica erótica únicamente, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, queremos divertirnos y queremos ser tres en la cama. Eso no significa que vamos a tener una relación amorosa, que vamos a sostener una relación erótica múltiples veces, que vamos a hacerlo dentro de un marco swinger, ¿no? ¿A qué significa el estilo de vida swinger? Pues, bueno, son personas que deciden vivir su relación de una forma donde haya una apertura de participar en encuentros eróticos con otras personas. Y entonces se reúnen en espacios específicos para esto, que pueden ser una casa donde haya una fiesta swinger. Acuden a la fiesta primordialmente en parejas. Es poco el acceso que se da, por ejemplo, a los hombres solos. A las mujeres es un poquito más. Y entonces, estando ahí en este ambiente, ¿no? Es como ir a un antro y ligar. Pero ahora, en vez de ligar una persona con otra persona, pues, ligan una pareja con otra pareja. Y pueden llegar hasta donde quieran, ¿no? Pueden simplemente en la parte del ligue, en la parte del toqueteo, en la parte del manoseo, ¿no? O tener relaciones. Y en esas relaciones, pues, hay ciertas reglas que primero se establecen dentro de la pareja antes de ir con otra pareja. Pero que su regla principal es no es no. Eso significa, si tú no quieres participar en un encuentro erótico, no tienes que hacerlo. Pero insisto, esto es un estilo de vida. ¿A qué me refiero es un estilo de vida? Pues, bueno, las parejas que participan de eso lo viven consistentemente como una parte de los acuerdos que tienen entre ellos. Lo hablan, lo conocen, ¿no? No es como una situación que incluso pudiera sonar a una aventura como lo que es de repente es, ¿sabes qué? Se me antoja saber qué se siente con otro hombre, pero quiero hacerlo contigo. Y eso, entonces, ya sería un trío. Entre las cosas interesantes, fíjate que así como hemos visto que hoy por hoy se liga por internet y en las aplicaciones de tu teléfono, pues claro que no se podrían quedar atrás. Y hay una aplicación donde te ayudan a buscar relaciones sexuales en trío. Así tal cual. Se escribe 3nder, o sea que es Trinder. Y esta aplicación geosocial funciona igual que las demás en las que, pues, todas las orientaciones sexuales tienen cabida, pero además ofrece encuentros para personas sin pareja y con pareja. O sea, que pueden llegar a formar un trío. Y bueno, esta aplicación, el año pasado, superó el millón de descargas. Y está cubriendo claramente un nicho muy descuidado. Se dice que muchos de estos usuarios usaron Tinder para buscar encuentros casuales, pero, pues, cuando se hace con esta aplicación con Tinder, pues, entonces no hay confusión alguna, ¿no? A diferencia de las otras aplicaciones, esta da una amplia gama de opciones, dependiendo tu orientación sexual y género, para las parejas que buscan sumar un tercero y los terceros que buscan sumarse a una pareja. Donde, por ejemplo, puedes encontrar hombres, mujeres, héteros, homos, bisexuales, pansexuales, lo que usted quiera, le venimos manejando. Aquí no nos limitamos, ¿no? Para que usted no tenga desconfianza de dónde va a meter su puyuyín, dirían los monólogos de la vagina, también usa la autenticación por medio de Facebook, pero te permite cambiar tu nombre de usuario por si deseas mantener cierto nivel de anonimato. No, pues, muchas gracias, que amable usted, ¿verdad? Oye, es que no, ¿sabes que sí está gacho? Porque cuando usas Tinder, o sea, y que le pones, ya sabes, ¿no? Si eres de los olvidadizos con las contraseñas como yo, que ya mejora todo, le pones hacer login con Facebook, ¿no? Para que no te cambie la contraseña. En Tinder no puedes cambiar nada, o sea, te quedas con tu foto, te quedas con todo, ¿no? Oye, este, mira, es generoso, te deja cambiar tu nombre. Además, ofrece un buen número de funciones como lo que es el soporte de la huella digital, ¿verdad? Para que usted, pues, no le cache su pareja. ¿Qué crees que me enteré el otro día? Nosotros, los que tenemos iPhones, que juramos que tenemos la cosa más segura del planeta, ¿no? Ya sabes, porque tú piensas que nada más tu dedito es la huella digital, bueno, tu dedito o lo que hayas puesto ahí. Y con la pena que nunca se me había ocurrido, que claro, o sea, es que si tu pareja está dormido o dormida, ¿verdad? Pues es como sencilla o relativamente que pongas el teléfono abajo y le va a detectar la huella. Haga usted el favor de lo que me enteré. Y yo vengo de chismosa y les doy las ideas, ¿verdad? Pero, no, hombre, a mí se me impactó. Dije yo, ¡sanda madre de Dios! ¡Qué bueno que ahorita estoy durmiendo sola! Porque si no... Bueno, la verdad es que a veces me quedo dormida ahí en el consultorio, entonces le dejaré los teléfonos lejos a Ariel para que no los ponga debajo del dedito, ¿no? Pero entonces hablemos de los tríos, que era el tema del día de hoy. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo sobrevivir a un trío? Regresamos después de esta pausa para decirte ¿Cuáles son las reglas? ¿Y dónde? ¿Y cómo sobrevivir? Ya volvemos. Ese es Instagram, ¿verdad? Sí, es Instagram. ¿Has comentado algo? No. Sí, pero es como la primera vez había más personas en el Q5. Y ahorita ya la segunda, porque ya no más. Sí. Ahorita estaba... Ah, pues ya rale, si quieres. Vamos a ver qué dicen acá. Eunice Cota. ¡Ay, Eunice! ¿Cómo estás? Estás hecho lo que no sé de ti. Pepe Venegas. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿A quién le cuesta más trabajo aceptar el trío? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Han tenido algún trío? Ya sé que no me lo van a contestar por aquí, ¿verdad? Pero me pueden mandar un inbox. ¿Han tenido un trío? ¿Qué? ¿Han tenido un trío?